Hola comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, Centro de Pensamiento del Pacífico, bienvenidos, aquí estamos, con otro tema de interés, es el otro periodismo, no el frecuente, es decir, este es un periodismo que busca audiencia con conciencia, bien, cultural porque hay un evento en Cali que por favor no se lo pierdan, porque en principio es ver algunas cosas que desconocemos de una potencia en el mundo, como Estados Unidos, una potencia industrial, donde está el señor Donald Trump. Bien, Marcela Paz, es la encargada de medios externos del Colombo americano, precisamente el Colombo, uy, esta institución lleva cuántos años en Cali, Marcela. Más de 60 años. Más de 60, imagínate, no había nacido yo, más de 60 años, y están realizando, ¿por primera vez, Marcela? No, esta ya es la versión, la tercera versión. Tercera versión, Festival de Cine Independiente de Estados Unidos que se está tomando a Cali, y entonces la invitación de Corazón Pacífico es para que ustedes participen en este festival. Detalles, Marcela, y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El evento que estamos hoy para hablar se llama el American Film Showcase. Esta es una proyección de cine un poco independiente, un poco son proyecciones que muestran unas realidades diferentes a las que vemos en las producciones, digamos, normales o rutinarias de Hollywood, por así decirlo, que es la potencia que tenemos presente de películas de Estados Unidos. Bueno, este ciclo de cine es muy interesante. Tenemos películas que hablan un poquito del empoderamiento de la mujer en diferentes escenarios, en escenarios tecnológicos, en escenarios profesionales, en situaciones complejas de migración. Es un ciclo muy interesante que estamos realizando de la mano con la embajada de los Estados Unidos, de la mano y en alianza con Confandi, con el Centro Cultural Colomboamericano, con la tertulia y con el Centro Cultural Confandi. Marcela, detalles de lo que se va a presentar, ese empoderamiento que usted dice de mujeres en Estados Unidos, en fin, algo que le llame la atención y que nos pueda decir aquí a la comunidad de corazón pacífico. Bueno, hay varios films muy interesantes, entre ellos Eat Side Sushi, es la historia de una chica mexicana que tiene un puesto de venta de comida callejero. La chica la roban, entonces pasa a trabajar en un restaurante haciendo un poco deberes básicos, como, bueno, deberes básicos de un restaurante. Y en este restaurante japonés ella aprende las técnicas para hacer sushi, ella se enamora de esta técnica, quiere sobresalir de esa técnica, pero cuenta con, digamos, el dedo tildante de sus compañeros. Los compañeros son japoneses, ellos son los que cocinan y la juzgan porque es mexicana, porque es mujer y porque se supone que es una técnica solamente japonesa y de alguna manera no la quieren compartir. Esto que suena como tan silly, por así decirlo, es una realidad y hay estereotipos que realmente marcan el comportamiento de las personas. Más allá de estas situaciones, ya logra salir adelante, es exitosa en su sueño y es un ejemplo de vida, digamos, que se puede ver a la mujer empoderada en un plano profesional. Esencialmente, ¿qué se busca con ello? Bueno, con el American Film Showcase. Bueno, el American Film Showcase es una ventana para conocer las realidades sociales a través del cine. Estas realidades se conocen, pues, a través de proyección de películas y a través de la invitación de los directores y los productores de los documentales del American Film Showcase. Esta es la segunda actividad que se está realizando en torno a este programa. La primera actividad se realizó en el mes de mayo, donde contamos con la visita de los directores del documental Concrete, Steel & Paint y con la muralista que dirigió el proyecto. Este documental se trataba sobre un artista que trabaja con los presos y la comunidad alrededor, pues, de los presos y quiere básicamente hacer, por medio del arte, buscar una herramienta de restauración social. Entonces, ella le enseña a los presos sobre cómo pintar artes murales y ellos realizan diferentes murales en la ciudad de Filadelfia de la mano con la comunidad. Entonces, es un ejercicio muy lindo porque en medio del hacer las víctimas pueden dialogar con los victimarios. Entonces, hay todo un tema de restauración social, hay todo un tema de perdón, hay todo un tema, como se diría en inglés, de healing, de curación. Entonces, la artista vino y nos compartió su experiencia, los directores vinieron, nos compartieron su experiencia. Estuvimos en Univalle, en La Javeriana y estuvimos en Buenaventura, conversando un poco sobre el documental y sobre las experiencias que este nos dejó. Muy interesante la expresión muralista. Precisamente, ayer, frente al batallón Nápoles, que queda por acá cerca, toda esa tapia, no hay otra denominación, ¿cierto? Sí, esa tapia. Esa tapia. Estaban algunos integrantes, soldados profesionales, pintando en expresiones, algunos héroes, la bandera de Colombia, algunas frases muy interesantes. Yo creo que por intermedio de ello, pues obviamente se educa, ¿no? Hay todo un ejercicio, hay todo un ejercicio de arte, hay todo un ejercicio creativo y en especial hay todo un ejercicio comunicativo que está pintando la persona que se quiere expresar y la persona que lo ve, ¿cómo lo lee? Entonces es todo un arte para estudiar, para apreciar. Vamos a hablar de la programación en un instante con Marcela Paz, la programación del Festival de Cine Independiente de Estados Unidos, que no nos lo podemos perder aquí, en la capital del Pacífico colombiano. Ya regresamos.